Bueno, estamos en un 50% del avance que se tiene actualmente y esto pues conmemora con que se han entregado, digamos, las informaciones a los alumnos justamente de estos dos dinestres anteriores. ¿Habrá movilizaciones para realizaciones como lo ha anunciado el CHUTEC para el día 12 de octubre? Esperemos que esto no sea así, dar las condiciones necesarias para que tengan que concluirse de la mejor manera. Ya hay, digamos, algunos mecanismos también adicionales de estrategia para si esto ocurriese. Pero estamos también en conversación con el sindicato para que tengamos que exponer también esta situación de cómo es que se ha iniciado este año. Yo creo que tenemos que ir hasta el final sin ninguna interrupción.